La Paz La Paz La Paz Para Piura Creo que por ahí hay otro chancreo El modelo Madrid Por Somos Perú Juanjo Creo que es por Región para Todos Para La Gabilla Yo no lo puedo, no lo puedo, con referencias a mí desde el estado blanco, hasta de cosas negativas, pero no lo puedo, ninguno sirve, ninguno sirve, necesita el cine de la alcantía, una persona de carácter, conozca a la ofensa de la administración pública, de lo contrario, yo lo asimo de un tipo. Lo mismo de siempre que buscan llegar al poder para lucrar, porque de las ofertas que hacen, las promesas que hacen, no se cumple, ya tenemos aquí el ejemplo del actual alcalde, promesas y promesas y nunca se cumplió, lo único que ha hecho en la mente es llenar la municipalidad de burocracia, entorpece la labor y la fiscalización en la ciudad. No son malos señoritas, no nos preocupo, al menos yo soy el mundo mayor y voy a votar en blanco, voy a viciar un lugar, no sirve, para esto si no tire la droga, no sirve, de verdad. Después de haber cumplido, con los taítas en el templo, concedido es el permiso, para gozarse aquí.